Medellín Hace 20 años Medellín tenía uno de los índices más altos de violencia en el mundo alrededor de 484 muertes por cada 100.000 habitantes y los problemas que encontramos en Medellín eran desigualdades profundas de una sociedad totalmente fragmentada teníamos una cultura de la ilegalidad impresionante por todos estos fenómenos de violencia y narcotráfico y teníamos algo que era fundamental dentro de ese mismo reto y era la educación pero para poder llegar a esas oportunidades tendríamos que cerrarle la puerta a las culturas de la ilegalidad a todos estos fenómenos y empezar a abrir unas puertas de oportunidades y la ciudad entendió que uno de los principales elementos de dignificar el ser humano es el transporte público esa dignificación es la que te permite a vos como ciudadano decirle a un ciudadano por más pobre que sea que es ciudadano de la ciudad y es una participación independiente si tiene recursos, no los tiene y la ciudad y los gobiernos cuando entienden ese sentido tienen algo que es fundamental y es tener no un mapa político sino un mapa social queremos demostrar que el gran desafío del mundo desde el punto de vista del ordenamiento territorial es salir del esquema de metropolización e ir a un esquema de ciudades intermedias con todos los servicios básicos que estén en capacidad de generar una dinamia económica en su entorno rural es decir, de dar valor agregado a su producción primaria y poder exportarla sin someterse a los grandes apartajes del comercio exterior de cada país a más de bajar la calidad de vida la aglomeración trae por sí problemas ecológicos inmenso hemos tratado de ser innovadores de abrir troche en la línea de las ciudades intermedias nuestra ciudad fue la primera probablemente en Iberoamérica ya por la década del 80 cuando no se hablaba de la clasificación domiciliaria y el reciclaje de la basura en clasificar domiciliariamente la basura y reciclar los 70% de la basura que recogían Fortaleza es una ciudad con altísima desigualdad y exclusión social las personas de las áreas más pobres necesitan moverse hacia las áreas donde la riqueza es producida donde los trabajos y empleos sí encuentran por eso las políticas de movilidad urbana se han convertido en políticas públicas de inclusión social para la administración actual de Fortaleza anteriormente en el sistema de transporte público las personas que vivían más lejos de las zonas más ricas de la ciudad tenían que pagar varios pasajes de autobuses o colectivos para llegar a sus trabajos era un sistema que penalizaba exactamente los que tenían menos recursos después de una larga negociación con las empresas que tienen la concesión de los servicios de transporte público se creó un sistema de billete único Fortaleza eso es billete único es una tarjeta inteligente con formato similar a una tarjeta de crédito que sirve para realizar viajes en cualquier línea de transporte público en la ciudad El municipio de Panamá aprobó el año pasado un plan de acción para la ciudad con una visión a 20 años donde la prioridad principal es el tema de movilidad precisamente y desde esa perspectiva aún sin tener todavía las competencias que deberíamos tener estamos avanzando comenzamos por ejemplo a hacer unas primeras intervenciones en movilidades alternativas peatronal y bicicleta a lo largo de la línea 1 del metro y estamos en este momento el municipio ha contratado aproximadamente 8 hectáreas 8 kilómetros perdón de aceras y ciclorrutas permanentes siguiendo parte del recorrido de la línea 1 del metro y conectando algunas áreas de bastante tráfico peatronal con estaciones lanzamos un proyecto muy ambicioso de integrar la Villa 31 de la Ciudad de Buenos Aires con el sueño de que pronto la llamemos Barrio 31 es un barrio más de la ciudad así de simple es un lugar que está en términos lineales a 100 200 metros como mucho de las zonas más pudientes de la Ciudad de Buenos Aires pero separadas por una barrera infranqueable entre vías de perrocarril autopistas nadie transita esos nada más de 100 metros están cerquísimas geográficamente lejísimos socialmente empezamos por supuesto por lo más urgente lo más imprescindible que es darle conexión a toda la infraestructura de cloacas de agua corriente de electricidad a todos los vecinos de ese barrio que hoy no lo tienen pavimentar todas las calles o sea la presencia primera y básica del Estado otro proyecto grande que estamos impulsando ahí que es bastante creativo de lo urbanístico es correr la autopista o sea tiene una autopista que la parte por el medio siendo el único lugar de la Ciudad de Buenos Aires donde hay gente que vive bajo la autopista tenemos que ayudar a que la gente mejore su situación en donde vive no hay nada peor en ese sentido que el desarraigo creo que es importante nuevamente hacer énfasis en construir ciudades inclusivas planificar integralmente y considerar el territorio aun cuando la intervención no sea simultánea en todos los sectores y finalmente aprendamos de las experiencias exitosas en otras ciudades y y y y y